Yo quería aprovechar la publicación de los amantes tristes y este happening, esta performance para preguntarle a la gente si existe todavía el amor en el siglo XXI. Tantos siglos después de la invención del amor por los griegos, seguimos hablando del amor, seguimos creyendo en el amor o creemos más bien en el desamor. ¿Y qué pasa, que es una de las tesis del libro con el amor en los tiempos del SIDA? ¿Qué pasa cuando se ponen siempre pantallas entre nosotros y la realidad, como si fueran preservativos de la realidad? ¿Qué pasa si en el amor siempre son tres? Porque si no llega el amante, llega el hijo. Y quería salir a la calle a preguntárselo a la gente, que me lo contasen poetas, que me lo contasen locos, que me lo contasen prostitutas, porque creo que es el sentido de los libros, salir a la calle a preguntarnos cosas al oído.